Hola La temperatura que le da al sonido es un poco de piso. Ahora vamos a la prueba. Vamos viendo el aditivo. Es tierno. Ahí está allá. Ponemos una planta. Si hay una planta así. Es que todo lo que le pone. Simulación de camino de papá. Es bíblico. Es un asiento. Y si hay un asiento. Ya le ha dicho que llueve un poquito. Es muy bueno. Y una de las naciones. ¿La de las naciones? ¿La de las naciones? ¿La de las naciones? ¿La de las naciones? La de las naciones. ¿Las que van a hacer un asiento? Esa es otra cosa que yo les he puesto con esto. en la ciudad de México a las escuelas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video